Hola amigos, hoy les quiero presentar el nuevo sled o camilla de rescate Suntech. Este tipo de tabla es para remolcarse por un jet ski y te ofrece gran ayuda en los rescates acuáticos, ya sea en playas, lagos o deportes extremos como el towing para olas grandes. Esta es la nueva camilla modelo 2022, que viene con varias mejoras y hoy lo posicionan entre los mejores sleds del mercado. Les muestro aquí los puntos más importantes. Uno de ellos es el alma de aluminio interna especial tipo H, patentada, que incorpora en su interior, recubierta con foam EPS de uso epóxico. Esto hace que esta tabla sea extremadamente resistente y liviana. El siguiente punto son las asas de material PVC suave, con un grabado especial antideslizante, que están reforzadas con una malla de poliéster muy resistente a los fuertes tirones del rescate. La curvatura de las asas son altas para un fácil acceso en situaciones extremas de rescate. Las asas son aseguradas por estos tornillos de acero inoxidable, que ahora incorporan estos nuevos tapones más resistentes de policarbonato, que son fácilmente reemplazables cuando sea necesario. El fold o bottom de la tabla está totalmente protegido al igual que la punta y los bordes. Y ahora en el flat está doblemente reforzada con una cubierta de 1500 micras que evita desgarres en situaciones extremas de uso. Finalmente, la camilla o sled viene con un grip antideslizante, válvula de respiración y con todos los enganches listos para fijarlos fácilmente en el jet ski y ponerlo en uso. Los sleds Suntec vienen en varios tamaños que cubren todas las necesidades del rescate acuático. Visita nuestra web o síguenos en Instagram o Facebook, donde encontrarás más detalles. O llámanos para enviarte la camilla de rescate o sled que más desees. O visítanos en nuestro showroom Sunset.